Saludos, saludos mi gente, pues aquí andamos, miren, venimos a la Walmart de aquí de León, Guanajuato, vamos a ver que nos encontramos, que creen que las Walmart de aquí de León, Guanajuato, de México, tienen sombrita, miren, nada que ver con las de Estados Unidos, verdad, allá no hay sombrita y aquí está muy bonito, y pues vamos a entrar a la Walmart, les voy a mostrar un poquito más, como es que aquí andamos, pues la Walmart de León, Guanajuato, ahí va la gurú, ahí va mi suegra, miren, y ahí va, ahí va, les dice adiós mi suegra, hola, hola a todos, a todos, aquí andamos, Union, ahí va mucho, pues vamos a la Walmart de León, Guanajuato, les vamos a mostrar un poquito como es aquí, Así tienen los carritos, y pues aquí andamos, miren, nos venimos, oh, miren, aquí hay todo para los perritos, una tienda de todo de mascotas, Uy, ahorita va a ser como de noche, bueno, igual, y esta es la Walmart de aquí de León, Guanajuato, Sí, ¿verdad? Ay, está, está bonita, miren, casi están como las de allá igual, Bueno, me imagino que está el mejor porque han de tener producto mexicano 100%, Los cuernitos, las conchitas, les vamos a mostrar, ¿cuánto cuesta? Ah, está barato, sí, está barato, miren, les dije que esta Walmart es mejor, ¿qué las de allá? Ay, miren, mira, ¿cómo estás? A ver, parecen como las que de los Santos es reísima, ¿verdad que sí? Tienen un carrito por si querían comprar algo, ¿sí? Sí, ¿verdad? ¿Me traigo uno? Por favor, traídense uno si quieren, a ver que se nos pega allí. Ah, ¿y estos qué tienen? ¿Solos? Ah, no, esos son, oh, son como ya despensas, mira, con arroz, frijoles, miren qué bonitas despensas, Aceite, café, a solo 299 pesos. Sí, está bonito, esto viene como para poner el pan o algo, ¿no? Sí, un regalo bueno, miren, trae atún, arroz, sopa, aquí trae lo que trae, ¿verdad, gurú? Todo esto trae la caja. Mira, avena, sí, y pues ahí van, miren, van a cargar el carrito ahorita. No, ese está bien, ¿no? No, ese, a ver, pues aquí vamos, a ver, ella es mi cuñada, gurú, miren, ¿eh? Ahí va mi suero, miren, vamos a ir de shopping aquí a la Walmart de León, Guanajuato, pues sí, las tiendas son casi iguales, casi, casi, les digo porque, pues aquí hay más producto mexicano, 100% mexicano, ya que andamos, miren, en la Walmart. ¿Cómo te pareció la tienda, gurú? Muy bien. ¿Puedes andar todo el día aquí caminando? La verdad, sí, todo el día. Hola, papi, Jesse, estaba marcando. Look, Jesse, we have one more. We have one more. Hola, mi amor, acá ando, Jesse. Pues aquí andamos grabando, vamos a... Estamos en León, Guanajuato. Les vamos a enseñar la Walmart de León, Guanajuato. Sí, sí. Hola, mi amor. ¿Qué, papi? En la mesa donde plancho, ahí están, papi. Ahí hay lechita y pan, come, mi amor, ¿ok? Ahorita vamos. Y pues miren, así son las tiendas de aquí. De León, Guanajuato. Es la Walmart. Estas son estancas en el mundo, pero esto es estancas en el mundo. Sí, es lo mismo. Estas casi 500. 500 pesos esta. ¿Qué es a cuánto costará ya? 25 dólares, 25 dólares. Miren el precio. Son 429 pesos. Ahí está. Sí, ahí ha costado 25 dólares. ¿También estás? ¿Sí? Sí. Sí. ¿Verdad que sí? Ay, ya está. 94 y 3 dólares. ¿A cuánto? Ay, de veras, está bonita. Vamos. Miren, pues los precios son casi igual, similares. A ver, ¿cuánto cuesta esta playera? Allá cuestan como 7, 8 dólares. ¿129? 149. ¿149? Y yo, 149. Sí. ¿También hay asadoras? Ay, con música. Oh, algo decía yo que estaba diferente. No, pues aquí 100% mexicano. No sé si alcanzan a escuchar. ¿Cuánto vale aquí? ¿Cuánto cuesta? Allá vale aquí como 25 dólares. Como unos 25 dólares. Ahí está, era Junior. Ah, no, pero ese es grande. No, ese es grande. 5,999 este asador, miren. Vamos a mostrarles. A ver, grábale para compararle ahí. Ahí está, miren. Ese asador. ¿Ese es grande? Sí. Miren, los calendarios cuestan 169. Allá en Estados Unidos. Cuesta como 5 dólares. ¿Es un calendario? Ah, ya descubrí que, ¿por qué se siente tan bonita esta Walma por la música? Allá no ponen música. No. Luis, ¿verdad que allá no ponen música? No. No, pues aquí. Con razón dijo la gurú que se puede andar todo el día aquí. Ay, sí. Mira. Están las pijamas. ¿Están las pijamas? Pues vamos a mostrar aquí un poquito más. No me recuerdo, Junior anda aquí en lo del jardín. Pues aquí pueden encontrar todo lo que hay allá. Solo que en pesos mexicanos. ¿Cuánto cuesta, Junior? Lo dice. ¿No se dice que dice 629? ¿No será este? ¿Ese cuesta? No, es este. Este es chiquito. ¿O más chiquito? Sí, este es como los que valen 25, 44 dólares. Ah, están bien bonitas. A mí me gusta tener esas en la cocina. Mira. Esas se me hacen bien bonitas. Mira, ¿estas eran? 239. 10 dólares cuestan allá. Sí. 11. Es el mismo precio. Hay unas de esas que huelen, pero no sé cuáles son. ¿Cuáles serán? Están bien bonitas. Están bien bonitas. Ey, son bolitas para colgar. Ajá. 7 horas más. Pues aquí andamos mirando, aquí andamos, miren, enseñándoles la Walmart de León, Guanajuato. Ah, mira, Junior. Están igual. No, están más baratas aquí, miren. ¿Cuáles son las luces? 119. ¿Cuáles son las luces? Están más baratas allá. Son 200 más baratas aquí. Están más baratas. ¿Sí, verdad? ¿La luces? 289. Andamos comparando los precios. 289. ¿Eso es el de plástico? Ay, mira, qué bonita. Esos están muertes. Así le voy a poner, bueno, así le voy a poner. Ah, de veras. Mira, mira. Mira cómo está, mira, amor. La casa se pide de gorro. Miren, las maceteras. ¿Cuánto cuestan? ¿De plástico? Para más las llenas de tierra, pones el limón ahí y ya. Ah, está bonita. Mira, las mesas. Las mesas. ¿Cuánto valen? ¿Cuánto valen? 179. ¿Pero qué media son? No, cuesta el 1790. ¿Qué media son? Qué media son, chiquita. Ay, con chiquita. ¿A quién le estás diciendo eso? A ver quién es. Fíjese. 199. 199. 199, está curiosito. Yo decía para meterle a llamar a Tuti, pero después ya... Está bonita, ¿verdad? Sí, sí, qué bonita. Ah, sí. Está muy bonita. Toma eso sí para adornar ustedes allí. En su casa que la tienen bien. ¿Cuánto valen las grandes? ¿Cuánto valen las grandes? Cuesta 1799. Uy, está bien grande esa. Pues aquí, como oye, les encanta hacer fiestas. Dicen que van a comprar mesa. Para los zancudos. Mira Luis, para los zancudos. Pues yo nomás ando toda picada, miren. De los zancudos. Pero de dónde estás en la calle. Es que necesitas de poner ahí para los zancudos. ¿Verdad? Porque como no tienen las cortinas así, ni las cortinas en los cuartos, entonces se tiene que ir los zancudos. Sí. Es que te lleva a ti uno para los zancudos. Pues andamos comparando los precios. Y creo que sí, el precio sí es un poco más barato, creo yo. A ver, el aceite cuesta aquí 51 pesos mexicano. No, eso es 51 pesos mexicano. El aceite. No, pues la tienda sí está igual que allá. Sí. Nomás que pues trae cosas más buenas. Sí, hay cosas más buenas. Sí. Mira, como aquí están las bolsotas, no eran ni de esta. ¿De pasta? De pasta. Esta mi mamá no la hacía con piloncillo. ¿Con piloncillo? ¿Como dulce? Sí. Ah. ¿Qué crees que ahorita el aceite está bien caro allá? Ahí está el agua en la que querían. Sí, pues. Oh, sí, venden toda la colección. He hecho un paquete de aguas de salud. No hay de la Bonafont. Sí, yo pienso que más papel. Ah, déjame fijaros. Esto es ahí de la Bonafont, ¿eh? Llegamos a las aguas. Es que aquí... Ah, sí, mira, Junior. Échame un paquete de estos mejor. ¿Cuánto vale? ¿De esta? ¿63? Aquí cuesta 63 pesitos. O esta. ¿Tienes aquí? Ah, pero esta es de peña grande. ¿Y esta es de peña? No, llévame uno de estos. ¿Y esta? Sí, con... Pues aquí están todos los jugos. Déjame que llevo para... Para tomar. Porque Jessy González no toma soda. Voy a llevar un jugo. Agua de... Agua fresca. Vamos a llevar agua fresca. Pues aquí les ando enseñando y mostrando. Bueno, termino aquí. Y ahorita les voy a grabar otro video.